...Sensación Pasco, finalizamos por favor señores, finalizamos los anegantes de Yauyos, finalizamos, gracias, rápidamente, se prepara, institución, institución, durantera, San Roque, que acompaña la gran orquesta, super selecta, Sensación Pasco. ¿Ah? ¿Ese zapateo? ¿Ese zapateo, colega? Ella pasó, ella pasó. ¡Donia, Donia, Donia! ¡Esta, esta! ¡Ahora sí! ¡Echa, ahora sí! Como bonita, en una vuestecita. Finalizamos, por favor, finalizamos los anegantes de Yauyos. Sí, sí, ahí nos va, por favor. Empezamos, al otro de la orquesta, por favor, ya. Vamos a ver, vamos, avancemos, avancemos. Andrés Líneos, por favor, finalizamos con la institución de delanteros, los elegantes de Yauyos. San Roque, inevitable, listo, con la gran orquesta. Selecta, Sensación Pasco. Por favor, señor Andrés Lúñez, finalizamos. Se van preparando los santitas. Atención, los santitas tienen las horas contadas. Vamos de una vez. Listo, punto final, punto final, señor Andrés Lúñez. Gracias a la gran institución de Tuna Andes, los elegantes de Yauyos. Gracias, finalizamos. Vamos, se prepara la institución de Tuna Andes, San Roque, acompaña el Pizcaqui y su gran orquesta, excelente Sensación Pasco. Vamos tomando posición. Vamos, avance y orquesta. Andrés Lúñez, por favor. Vengan los aplausos, vengan las palmas. Gracias a los elegantes de Yauyos. Listo, damas y caballeros, para recibir...